Yo, 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 Ali, el mensajero, oye, ¿cómo dice? Estamos en cuarentena, por el corona, causa del problema, cada uno por su lado, refugiado en su cueva, mascarilla, los guantes, medidas de precaución, sin embargo algunos ignorando su condición. ¿A dónde irá su alma si la muerte hoy le toca? No podrás evitarlo por más que te cubras la boca, si tu tiempo llega, llega a donde quiera que te encuentres, sea en tu casa o fuera de ella. Tienes que ser realista y pensar en tu destino, no tomes la oferta que Satanás es tu enemigo, él quiere que tú te pierdas y los que andan contigo acepta la invitación, Jesús sigue siendo el camino. Que provee vida eterna para que el hombre arrepentido en el fuego no se pierda a los que en él han creído, en su reino los preserva, no importa la pandemia.